Buenos días, mi nombre es Leni Menzé y estoy estudiando español y el teatro en la Universidad de Trudy en Springfield, Missouri. Hoy voy a presentarles con un monólogo de una dramaturga llamada Griselda Gambaro de Argentina, de la obra El Campo. Siéntese, ¿están cenando? Franco me dijo que estaba el nuevo administrador, quiso conocerlo. ¿Cómo está? ¿Por qué no me saludes? ¡Salúdeme! No me apriete. ¡Oh, hermosos dedos! Soy pianista, por eso siempre me fijo en los dedos. ¿No le gustó? Siéntese. Oh, no tengo piojos, de ningún modo. Están erradicados en la zona. Tengo un escozor en todo el cuerpo. Estaba descansando sobre el pasto. ¿Puede ser eso? El pasto está lleno de bichos. De todos modos, bichitos, luciérnagas. ¡Oh! ¿Las luciérnagas no pican? Tienen una luz en el cuerpo. ¿Los han visto? La luz se enciende y se apaga, como si pidiera un auxilio. ¿Qué auxilio? Nadie entiende. La noche se queda a oscura y silencioso. Y nosotros miramos. Es fastidioso. ¿Ven? No piojos. Es fastidioso. Imagínese. Empiezo a tocar el piano en un concierto y no puedo rascarme. Pero parece que toco mejor así. Aumenta la tensión. Consigo cosas mejores. ¿Quiere que le haga escuchar algo? ¿Por qué no me hablas? No soy desagradable. Gracias.